Quería saludar desde Charlotte a mis amigos de Kia en zona. Vaya lío que hay en esta ciudad. El centro es muy pequeñito, apenas hay 5.000 plazas hoteleras y se han llenado 33.000 en la ciudad, así que está todo el mundo por todas partes, atascos tremendos, aunque en el centro se está muy bien porque no hay tráfico. Por fin se disputa aquí el All-Star, que se tenía que haber jugado en 2017, aquella ley contra la comunidad gay hizo que la NBA se lo quitara, se lo devuelve hoy. Aquel se jugó, se disputó, se celebró en Nueva Orleans. Luka Doncic ahora mismo está rodeado de medios de comunicación. Es tremendo, es la estrella en este primer día de competición Rising Star Challenge. Yo me voy a mojar con mis pronósticos porque es el momento de hacerlo. No ha empezado todavía nada. Así que voy a mojarme. Creo que el partido de los chavales lo va a ganar Estados Unidos y Jason Tatum va a ser MVP. Habilidades. Ahí apuesto por Luka Doncic. No sé por qué. Lo noto. Noto el picorcito. Luego en los triples, los triples va a ser tremendo. Van a estar ahí los Curry, va a estar Nowitzki, Buddy Hill, Joe Harris, Devin Booker. Yo apuesto por Don Stephen. Creo que va a querer ganar aquí en Charlotte. Él vivió aquí con su hermano 10 años cuando era chaval porque su padre jugó una década en los Charlotte Hornets. Así que es una situación un poquito sentimental para Don Stephen Curry. En los mates. Pues ahí apuesto por esta bestia parda que es Miles Bridges. Aunque John Collins también lo es. Pero no sé por qué me da que Bridges puede ganar. Y luego el domingo. El domingo. Me mojo. Creo que van a ganar los Antetos. El equipo de Anteto. Y que el MVP va a ser Anteto. Por arriba te la meto. Así que yo creo que en todo caso lo vamos a pasar muy bien. Va a ser un olestar disfrutón. Y esperemos que el partido del domingo sea competido. Haya igualdad. Se lo tomen en serio. Bueno, un saludo. Gracias.